Y ahí los sábados pasaban el noticiero Pacífica, además de Canto sin Frontera de Tania Torres Magüel, pasaba también el noticiero Pacífica donde participaba el profe Martínez Pires y tan pronto él lo supo, comenzó a enviarme mensajes todos los sábados, él buscaba la manera en medio de las noticias, quedaba de enviar un saludo a los cinco, de enviarme un saludo sabiendo que estaba escuchando en California, eso para mí era muy importante. Pero además me sirvió para educar a muchos presos porque yo les decía, a la hora que yo sabía que salía el noticiero, les decía, vengan para acá y los llevaba para la celda y poníamos la emisora y cuando ellos escuchaban a Martínez Pires hablando de Cuba, escuchaban su relación de noticias completamente diferente a la que solían transmitirse allá y además escuchaban el saludo a mí, los presos para, imagínense ustedes estar en una prisión de máxima seguridad en una celda y que fuera primero le transmitan un saludo a uno y diga allí en la prisión, junto a Héctor Víctor Vil junto a su compañero ahí, eso era un acontecimiento realmente y al mismo tiempo servía, daba pie para conversar sobre la realidad y sobre cómo tergivesan la realidad esos grandes medios. así que la labor educativa de Rayuana Cuba se extendió incluso hacia el interior de esas prisiones donde ya no solo cubanos sino latinoamericanos en general aprendían de la realidad cubana, aprenden todavía estoy seguro porque muchos de ellos quedaron conectados y lo siguen haciendo aún ahí en esa misma prisión todavía hay compañeros de los que nosotros dejamos que siguen escuchando la sonda de Rayuana Cuba